Bueno gente, vamos a hacer un nuevo tutorial de cómo hackear de AGEA 3.6.3 y la nueva actualización Bueno, el hack consiste en modios y no gastar recursos Si, tengo dos hacks, voy a dejar los links en la descripción para que lo puedan descargar y bueno, lo puedan utilizar Y se puede sincronizar con la cuenta Google, si Bueno, lo primero que tenemos que tener instalado es el juego original, si Siempre y cuando lo pueden comenzar desde un principio, igual se va a sincronizar O, este, cerrándolo por completo, todas las aplicaciones, todos los datos, todo esto Para que, para que en este momento te haga esto, sincronice el juego, si Abra la cuenta y listo, esperemos que arranque el juego Bueno, en mi caso como estoy desde cero, ya va a arrancar, me va a pedir para sincronizar mi cuenta, si Pero en el caso que ustedes tengan en cuenta ya sincronizada, este, simplemente omitan esto Siempre y cuando les aparezca esta opción arriba que dice sincronizar, que una vez que les haya hecho eso de Google Play Que dice aquí, ola, o el personaje que tiene Simplemente se van a salir, si Este, fíjense lo siguiente, le voy a quitar el sonido porque es incómoda, no A ver Bueno, aquí me pide que sincronice con mi cuenta, aquí en mi caso le doy que sí Ok Esperemos que cargue Ok, una vez hecho esto, ustedes pueden estar en su cuenta sincronizada Listo, a diferencia de mi que yo estoy empezando desde cero Ok Este, en este caso, bueno simplemente salen del juego ya, salen, si Salen del juego Ok, en este paso ahora lo más importante es Simplemente, este, desinstalan Desinstalan el juego Ok, le dan desinstalar Y se meten, este, en los links, yo lo tengo ya descargado ya Ok En mi caso le voy a dar a la segunda opción Si, en este mod Ok, lo instalo Lo instalo Listo, vamos a esperar Esperemos, esperemos Ahí está, bueno fíjense El primer, el primerito que está aquí arriba Es para dinero ilimitado, si El de abajo es más completo Tiene dinero ilimitado Vida ilimitada Este, es más completo, si Pero de todos modos pueden instalar cualquiera de los dos Y son muy buenos los hacks Ok, aquí ya se instaló Aquí le damos a abrir Ok, aquí me está pidiendo permisología Para poder ingresar al juego Y ver información Ok, aquí le buscamos de AGEAT Aquí le damos a permitir Listo Salimos, salimos directamente Y volvemos a entrar Ok Ok Aquí debería ingresar con la cuenta Google Vamos a esperar a que termine Bueno, ahí sincronizó Fíjense El hack funciona con cuenta Google Si Fácil Ahora, este es el hack Este globito aquí naranja Que está aquí que estoy moviendo Ese es el hack Ok Aquí le damos a aceptar Todo esto Esperemos que me pida Para desinconizar con mi cuenta de Google Ok Vamos a esperar Lo ponemos, lo ponemos Lo que pasa es que el internet es un poco lento Por eso que Que estaba Ahí ya me preguntó Ya para desinconizar con mi cuenta Y el hack está funcionando Ok Ahora aquí en esta bolita naranja La abrimos Esta primera opción Que se puso en verde Es para matarle un golpe Si Y esta es la segunda opción Es para modios O sea No te hacen daño Si Como lo comprobamos Fíjense Aquí le damos a Aquí le damos a High Listo Bueno Aquí se cerró Ya el Este No fue que se cerró O sea Se escondió el globo Del hack Les recomiendo que le den Close No hide Porque se desaparece Entonces la van a close Y se O sea close De cerrar Se esconde nada más Pero la bolita sigue activa Bueno en este caso ya no está Pero el hack está funcionando Si Vamos a hacer la prueba Fíjense Pueden ingresar a los eventos Vamos a hacer la prueba Si Estoy en modo dios Este quiere decir que no puedo morir Si Vamos a hacer la prueba Aquí tenemos una unidad Esta unidad no puede recibir daño Y mata a todos los personajes Que quedan de un solo golpe Mata al mundo Ahí te dan cuenta Hace 9999 Que dan Entonces piensa que el hack Si funciona Bueno Esto es posible para este evento Si El otro hack Que también te voy a dejar Es para dinero Inmitado Si No vas a poder O sea Todo lo que ganes Es Esto no se te va a gastar La plata se queda Debería Y Y Y Si Ahí se dan cuenta Que 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 Lo Ahí Lo Yo Y E Y Y Yo ¡Gracias!